Me llamo Mais Morales. Soy el único Spiderman. O al menos eso creía. El supercolisionador te va a encantar. Abriendo su nueva dimensión. ¿Tres como yo? El domingo 2 en el megatítulo. Hola chicos, soy buena Stacy. ¿Cuántos Spiderman's hay? ¡Vamos! Esta nunca ha sido tu ciudad. Es mía. Si no destruyo el colisionador, ninguno de nosotros tendrá un hogar al que volver. Esto ya no podría resultar más raro. ¡Sí que puede ser más raro!